buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento de que estoy viendo este vídeo bien ok ok en el vídeo vamos a hablar un poquito acerca de gabinetes bien porque particularmente el gabinete es sin duda sin lugar a dudas es uno de los componentes que muchas veces al momento de hacer un ensamble dejamos de lado bien suele ser eterno olvidado en los ensambles bien incluso y entonces lo quería comentarles es qué tan importante es un gabinete cuál es la importancia bien aunque bueno particularmente quería comentarles también este que de momento tengo que estar en casa bien voy a tener que estar encerrado en casa por en este caso obviamente no tan obviamente sino que por el quit bien aparentemente puedo estar contagiado de quit y bueno tengo que en estos días tengo estar acá me van a hacer el hisopado bueno venía hasta aquí a hacerme el hisopado y después tengo que esperar unos días unos 7 días más si da negativo tengo 7 días más para tener un segundo hisopado y que me vuelva a dar negativo bien y en otro caso en medida positivo tengo que esperar 15 días bien por lo tanto yo voy a estar encerrado durante los próximos mínimos 7 días en mi casa bien así que en principio seguramente luego eso debe ser que puede ser subir y es un poco más seguido porque bueno con el trabajo no puedo grabar muchos vídeos tampoco pero bueno mal para mí porque no voy a poder grabar más vídeos pero bien un poquito por ustedes porque seguramente va a tener más contenido bien por lo menos en estos días y bueno vamos a hablar ya en este caso vamos a aprender un poquito en tema que es con la serie de minete bien el gabinete en principio ese debería ser como él debería ser el componente que primero elijamos bien o el componente más importante al momento de armar un ensamble porque porque el gabinete es al fin y al cabo es lo que nos limita que componente o sea el gabinete es lo que nos limita que es que vamos a poder poner en parte interior y además también nos está limitando también es esa forma un gabinete malo nos limita también la refrigeración o se explica la cosa las madres en este caso los componentes internos como podría ser la tarjeta gráfica bien tiene un tamaño bien dependiendo de la categoría o dependiendo de la calidad va a tener un tamaño bien esto es una gt 480 esta gráfica es una gráfica que no cae en cualquier gabinete bien si yo quisiera comprar si yo quiero armar un ensamble con esta con esta gráfica precisaría un gabinete de un tamaño bastante grande bien primero que nada por el hecho de que es una placa bastante larga bien son es de la placa más larga que básicamente bien pero además también es una placa bastante pesada bien por lo tanto en este caso además de que tengo que elegir una madre que lo soporte que soporte bien ya no sólo que tenga el puerto correcto sino que tenga un refuerzo en este caso que pueda soportar el peso de esto sino también tengo que elegir un gabinete que el gabinete tenga en este caso el suficiente largo y la suficiente fuerza en este caso o la suficiente robustez para soportar una gráfica como esta también tendría que estar pensando en el hecho de que seguramente voy a tener si la gráfica estar de esta forma bien va a estar inclinada bien si va a estar así bien como está normalmente en un gabinete tengo que poner algún tipo de sujeción aquí abajo en la parte baja bien para que justamente no doble ni el puerto pci ni en este caso ni pueda en este caso pueda doblar la propia madre bien que puede pasar de hecho se ha visto las placas que tienen visto madres que tienen gráficas muy grandes y que justamente tienen esa formación están deformadas físicamente bien o sea que se han doblado incluso se han roto el propio porto p6 express bien pero más allá de eso también está la parte de la refrigeración bien en este caso primero que nada digamos lo que es la madre de qué tamaño de cuál es el tamaño máximo que vamos a tener una madre bien si yo compro un gabinete ATX bien por ejemplo va a soportar más micro ATX, mini ATX y seguramente ATX también pero hay más o sea adiós podemos decir que hay varios estándares lo que tiene que ver con gabinetes tenemos los los convenientes micro ATX los ATX y en este caso los extendía ATX bien los ATX son los más grandes que hay y después también tenemos actualmente tenemos un tamaño más producido que son para madres muy pequeñas y para gráficas de un tamaño medio básicamente bien y después tendríamos ya en este caso tendríamos caminetes propietarios que en este caso podrían ser de bajo perfil o cosas por el estilo bien los realmente a mí particularmente me gusta mucho los de bajo perfil porque por el hecho de que son planos en este caso son horizontales que tú no puedes poner en arriba puedes poner el monitor por ejemplo entonces estás ahorrando espacio vertical perdón en este caso espacio horizontal bien está abajo y arriba tenés el monitor entonces está haciendo hacia arriba básicamente bien pero el Tragic tiene ese tipo de gabinetes así que ese tipo de gabinetes nos está limitando con el tipo de gráfica vamos a poder utilizar ya que en este caso primero vamos a tener la limitante de que ese tipo de gabinetes por lo general utilizan fuentes muy específicas que son fuentes de baja potencia bien por lo tanto vamos a obtener poder poner únicamente gráficas de bajo consumo bien un gráfico de un suman hasta 60 watts bien ahí estamos reduciendo muchísimo la cantidad de gráficas puedes poner pero más eso también tenés que teniendo en cuenta que tiene que ser una baja una gráfica de bajo perfil para que se entre ese tipo de gabinetes bien entonces la potencia ahí te se termina reduciendo muchísimo bien no te vas a comprar una 780 o una 1060 por ejemplo una no sé una 1080 una gráfica por estilo porque no hay gráficas en que consuma bueno la 1060 ya la descartamos por el hecho de un conector PCI Express por ejemplo un PCI Express de 6 pines por ejemplo entonces la 1080 ni nada te imaginas porque la 1080 ya estamos hablando de mínimo dos conectores de 6 pines bien entonces el gabinete afecta mucho bien además también afecta en este caso afecta también el hecho de que la gráfica el hecho le digo también las fuentes bien porque particularmente las fuentes básicamente varios hay dos tipos de fuentes de tamaño normal bien que sería las fuentes genéricas tienen la ventilación de la parte de la acera bien o sea expulsan en el aire hacia hacia atrás bien después tenés las gráficas lo que son pero lo que son las las madres de gaming o en este caso las madres de una cierta calidad ya 80 plus tipo de cosas que tienen una refrigeración un ventilador un poco más grande ya son 120 y este el ventilador por general está abajo entonces es diferente una gráfica en este caso las fuentes que tienen la ventilación hacia atrás se puede usar cualquiera en cualquier tipo de gabinetes bien porque al fin y al cabo están tirando el aire hacia atrás pero las otras gráficas las otras para nosotros las otras fuentes tienen que estar en un gabinete que tenga una carga en este caso la fuente esté abajo bien tú tendría en este caso una separación así en este caso del suelo de de en el gabinete y en ese en esa parte es donde va a enviar el el aire en este caso el aire caliente bien si yo pusiera una 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 fuente de éstas en la parte superior le estaría pidiendo aire caliente al procesador o en este caso los componentes de la madre se entiende entonces tenemos que elegir una un gabinete en base a qué componer vamos a ponerle bien no le vas a poner en mi caso por ejemplo yo tengo esa limitante tengo actualmente mi gabinete bien no puedo poner una gráfica no puedo poner una fuente buena porque porque en este caso estaré tirando calor aire caliente al estaría tirando el aire caliente al procesador igualmente realmente esto esto realmente se podría solucionar de cierta forma porque realmente el ventilador si yo lo doy vuelta en vez de tirar hacia el calor lo chuparía pero estamos en la misma si si yo hago que pongo la hacia arriba y que en vez de tirar chupe bien bien que chupe el aire bien estaría chupando el aire caliente que genera en este caso los componentes entonces no tendría mucho sentido bien o sea la cuestión de refrigeración y además también en el gabinete también ya le digo si vamos a poner muchos componentes como puede ser una refrigeración líquida o si vamos a poner una refrigeración diferente de la stock vamos a poner varios discos duros vamos a poner una gráfica que tenga una ventilación activa como este tipo bien o sea que tengan ciertos componentes eso va a generar mucho calor entonces el ambiente también tiene que estar pensado para que se refrigiere correctamente los componentes internos bien mi caso por ejemplo en plaza que con mi en plaza actual la gráfica actual la gráfica que tengo actualmente que es una gráfica sencilla bien es una gráfica muy básica por el momento se empieza a calentar empieza a generar demasiada temperaturas y se calienta bien de otra forma se calienta se recalienta bien y hace esto es particularmente eso hace que se apaga la computadora bien y cuando no se cuando no se apaga la computadora en la gráfica está en estos días que hace mucho calor la gráfica está trabajando esforzando se está en esforzando mucho más bien y está aprendiendo los ventiladores más de lo que debería bien en este caso porque él no tiene una respiración correcta bien yo tenía un flujo de aire el ambiente tuviera un flujo de aire correcto seguramente en este caso la gráfica no tendría que estar sufriendo tanto no tendría que estar en este caso girando tanto chupando tanto aire en este caso o disipando tanto calor porque ya leo tendría un flujo de aire correcto bien entonces vamos a lo que vamos hay muchas cuando tú lees un mal componente en este caso cuando lees un mal gabinete te vas a encontrar con muchos problemas detrás bien y algo detalle que hay que tener en cuenta también es que la gente muchas veces se olvida y es que el gabinete te puede servir para esta computadora y para la que viene y para la que viene y para la que viene bien la vida utilizando un gabinete si son un gabinete de una buena calidad es muy larga bien entonces yo puedo si yo ya leo yo puedo tener tres o cuatro computadoras sin montañas que simplemente cambiar algunos componentes en este caso sería más de procesador y RAM bien y la gráfica o cosas por el estilo y hay ciertos componentes que se pueden utilizar como en este caso como son los discos y como son discos o cualquier tipo de almacenamiento y la fuente incluso el gabinete en este caso bien entonces yo pienso que es el gabinete en este caso debería ser una es una inversión inicial gastarte lo que tengas que gastarte para este tener un buen gabinete y que después si con el paso del tiempo en este caso cada vez que vayas compras una nueva computadora o compras una siguiente computadora simplemente cambiar, recambiar esos componentes que serían Microsoft RAM bien y te vas a poner la gráfica también pero el gabinete y la fuente se pueden dejar entonces no es que es un gasto innecesario el gabinete porque ya le digo si te va a durar 20 años igualmente bien si igualmente el gabinete te puede durar 20 años no es un gasto innecesario bien y en este caso estamos hablando de que lamentablemente a día de hoy en Uruguay un gabinete de un gabinete decente estamos hablando de una gran inversión una inversión de como mínimo no sé 50 o 60 dólares bien yo puedo entender que en este caso tú quieres hacer un ensamble de bajo costo bien o sea si quieres ahorrar capaz que no vas a pensar en gastar 60 dólares o 70 dólares en un gabinete pero ya le digo es eso quizás pensar en que esto te va a servir a futuro que cuando vayas a comprar la próxima computadora vas a seguir usando la misma gráfica y además podemos comentar en este caso de la fuente bien ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego